bueno amigos hola hola como estamos buenos días señores buenas noches amigos de rescate y pesca es un gusto saludarlos siempre miren aquí en alta mar siempre haciendo lo que es la pesca ya comienza otra jornada otro día de trabajo aquí andamos ya con mochila aquí está ya marinillo y churela van ya jalando la simbra ayer vino churela a tirarla por el día de ahora pues se vinieron a levantar y fíjense que va cayendo bagres llamamosle bagres a éste que está aquí y siempre va a enojar como a seis millas de la orilla y va marcando el grito a grito solo de éste se va a ver nosotros a éste nosotros le llamamos padre vaca le decimos aquí él me puede dar su comentario como le llaman donde tal vez ustedes lo pescan en qué lugar en qué país este bagre de cien manchonas se agarra hasta de cuatro o cinco quintales tres quintales va churela va pegando de ese bagrito va va pegando todo está vivo todo está vivo de bagre manchona va manchona los parquitos para marinillo de bagre viene pesadita mira mirada mira 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 quizás está pesquita manchona este bagrito pesquita mira 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 todo está vivo está vivo mira chelea en otro en otro país a ver cómo le dirán a ese bagre que comenten allí si allí les digo yo que nosotros aquí vaca les decimos pa que no crece hay un poquito más grande llega ya en los patos ahí si tiene espina siempre va marinillo si tiene espina es la que me va a ver este o es este ese está parejo mira si es lo más grande que es porque casi llegan puto a ver qué maldito ahí perja señores de bagre hace es que es esta churron de bagre va a tocar en panizada humildemente ay bagre pan nunca hemos comido babu miren señores qué chula qué 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 decís espérate fíjate que este en inglés me está hablando y yo en inglés en inglés casi no le entiendo porque está bien galancito así que vamos con la pesca pesca del bagre señores tal vez que hay algún par de varguitos ahí pero las lanchas están más abajo aquí los bagres están más abajo y anoche tiran las simbras como a las 10 las 11 las simbras pesca, pesca, pesca señores pesca cheleya de bagre señores que es pura corbatilla enchutado me he quedado una vez uno de esos en las piernas pesca del bagre señores bajelas vagras vagras Mejor por encima esta la chorrera Esta es la lola blanca Vienen mas tías que yo Hasta por dos de los tres vos En el mismo anzuelo Tres vienen ahí mira Puro bagre señor Puro yumbita yumbita Tres 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 Te Tres Ahí está, andalo, ahí está, andalo. Dale. Ahí está el cojo. Es como nada, tienen vivito, vivito, miren. Ahí está el cojo. Ahí está el cojo. Anda ahí una pinzita en el cojo, ¿verdad? Creo que andas una bomba. Una pinzita. Le quiero un rápido. Ve que andas una ahí. Todo viene vivo. Que andas madrugada está pegando. El bocado que le amanece. Deja la pinzita. Deja la pinzita. Deja la pinzita. No, no, no. Así que ahí va la pesca de los bagres. Puro bagrito vaca. Solo libreado. Canastada. 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 Veamos un cadáver. Veamos el cacho de güey. Veamos. 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 pesquita pesquita. Ya casi se llenó la canasta de puro, puro bagre. Puro bagrito. Veamos. Veamos. esta lava grisa después de sacar la pesquita el bagre que hay que alinearlo hay que sacarle lo que es la tripita porque si le deja la tripita ahí adentro se agarra como un colorcito bien raro en la panza por eso se cerrala ya que embargo miren como la pesquita que chulado no no viene embuchado así ya suelto el anzuelo el anzuelo también ya no se había ido del lado ya había ido miren señores mira había ido ya mira si es pura el maniado cayó ahí y mira de pura carambola miraba y cuidado allí y ahí y cabrón mira que chulada ah que chulada ahí va posalo ahí chulela para la cámara también vos como nos aguantar ya aguantarlo cuántas libritas le cantas ahí unas 12 14 esto si es pesca va que chulada miren señores y saben a este por qué les decimos dentón ahí tienden un ratito chulela vamos a explicar saben por qué le decimos dentón a esto por esta parte que tiene aquí de los dientes buena mordida por esta parte le decimos dentón a este pargo que hay de varias clases de diferencias de pargo bueno en otros países en otras partes le dicen cuberas a esta y fíjate que hay quienes que le quitan los dientes de eso y los bañan de oro yo tengo un colmillo grande de esos bañan de mochila si pero aquí la tenés golpe aquí he metido en la parte de allá aquí en esta parte de aquí bien metido lo tengo la cordial no hombre señores con lo que hay es chulela yo como a dos le he quitado con la sierra le he quitado los dientes y ahí lo tengo guardadito los colmillos de ese pescado ya lo voy a poner en venta si pero chapeado de me queda de barniz de lana así que ahí está el pescado ahí se le va a tocar y ahorita chulada miren que chulada 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 chulada